¡Gracias! No se pensaba salir porque habían dicho que cuando entrara al Caribe iba a disminuir su velocidad, pero en los últimos reportes se ha dicho que no, que está inestable, sube a 3 y luego vuelve a bajar a 2 y luego otra vez 3 y entonces pues para el lugar donde vivimos es muy peligroso que nos quedemos. ¡Gracias!